Joaquín, contanos qué quisiste plasmar en este cuadro. Bueno, ese cuadro habla del tabaco americano, que ha venido alguna ruptura cuando descubre en América, habla también de eso, que es que el hombre blanco, nosotros somos descendencia de hombre blanco, descubre el tabaco y hace una industria, que se le llama la industria del tabaco, como la empresa Philip Morris, Marlboro y demás, y habla, si lo mostramos, vamos a decir si es más de cerca, él viene a ser el hombre americano, con una pipa de la paz, fumando tabaco, que era el ritual de ellos, en su mundo. Esta es la planta del tabaco, que es la copié de mi jardín, y él viene a ser el empresario que maneja la industria tabaquera, que es una fábrica, y el tabaco llega a la casa, incluso hay un bebé respirando humo, no solo, también de la fábrica, y se ve la ciudad, y bueno, es la contraposición de esos dos mundos. ¿Cuándo lo terminaste, este cuadro? 2013. Genial, pasamos por acá. Sí. Bueno, después tengo otro estilo, que es el surrealismo sin sentido, como el que está allá, que es fusionar solamente imágenes, como por ejemplo acá, que hay un elefante, con figura humana, un árbol, un pajarito, pero no tiene un significado explícito, es algo imaginario. Entiendo. Contanos de este, que está acá, en la pared. ¿Es un tigre? No, también, es un tigre, con una alegoría a lo azteca, porque yo estaba leyendo un libro azteca, y bueno, me salió eso, pero no fue muy meditado. ¿Qué es el arte para vos? El arte, creo que en parte se basa, por más que uno diga que es la creación, es crear, pero siempre imitando algo de lo real, porque nadie puede dibujar más allá de lo real. Por más que ahora exista también lo abstracto, el arte abstracto, pero no dejan de ser juegos de colores. Entonces, el arte siempre se trató de, empieza en épocas de caverna, lo primero registro que tenemos, es el arte rupestre. El arte rupestre, lo usaban como, mágicamente, como, como para la caza, para traer buena suerte a la caza, y sus dibujos eran de ellos mismos, cazando animales, con flechas, y se utilizaba para tener buena suerte en la caza. Pero ahí nace un arte, y también es observando la realidad, de ellos, teniendo que cazar para comer. Y siempre el arte representó algo de la vida, de más, de manera visual. ¿Cuál es tu artista favorito? Y uno que no me acuerdo el nombre, es que se llama, Ger, Gerker, creo que es un surrealista, pintor de los sueños, creo que es austríaco, no recuerdo bien, pero, es un surrealismo, con mucho naturaleza, y, es, buenísimo, más que Dalí, que Dalí lo admiré mucho tiempo, pero, me terminó, no gustando tanto. ¿Qué sentís, o qué pasa por tu cabeza, cuando te pones a crear un cuadro? No, en eso estoy de acuerdo con Gauquer, que dice, que el artista, ante el lienzo, deja de ser esclavo del mundo, de sus vecinos, de su familia, porque es uno solo con el lienzo, y, desaparece el mundo exterior. Entonces, uno siente esa libertad al pintar, eso es lo que me pasa a mí.